Lo que me da asusto es hablar y... ¿Qué me pasa de esto? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Probando, probando es una sección en este canal donde ponemos a prueba un producto, yo me lo aplico, lo usé durante todo el día, al final, les doy mi opinión final. Pero hoy no vamos a probar un solo producto, sino que vamos a probar muchos productos y no son de una sola marca, sino que son de un e-commerce, de una página web que comercializa productos coreanos. La página web es stylevana.com Sabemos que los productos coreanos están súper, súper en tendencia, se han hecho muy famosos porque tienen muchos beneficios, tienen muchos ingredientes para el cuidado de la piel, que son muy beneficiosos. Además, las coreanas tienen una piel divina. Así que esta página me envió un montón de productos en una caja súper bien protegido para que tengan en cuenta que todo llegó en excelente estado. Entonces no tienes problema que te vaya a llegar algo quebrado porque lo mandan muy bien empacado. Quiero que tengas en cuenta que este video no es patrocinado, yo simplemente me enviaron los productos para que yo hiciera el video y yo te voy a dar mi opinión súper sincera. Tenemos un tónico, tenemos una prebase con protector solar, tenemos una BB Cream de la marca Purito, que me moría por probar esta marca porque es súper famosa. Tenemos dos labiales de la marca McQueen New York. Dice New York, pero igual es coreano. Tenemos una pestañina y un delineador. Entonces, obviamente vamos a empezar por el principio, por el tónico. Este tónico es de la marca Sonan Park. Viene súper bien empacado. Y la verdad, el empaque se siente de lujo, o sea, se siente muy bien de calidad. Dice que limpia, tonifica y exfolia un poquito, que tiene un origen natural de ingredientes naturales. Además también ayuda a dilatar la piel. Y en la cajita de descripción te voy a dejar el link a todos los productos para que tú vayas y los investigues y los chismoceres y los pidas. Y nos regalaron un código de descuento. Va entre el 10 y el 15%, depende de lo que pidas. Y va hasta junio del 2021. Dice que se puede usar de día y de noche. Y bueno, entonces lo voy a sacar de la caja. De verdad que es bastante pesado. Y así se ve. El empaque es en plástico, pero transparente, pero como mate. O sea, se siente fino, la verdad se siente de calidad. Entonces se dice que lo recomiendan usar como el primer paso para el maquillaje perfecto. Que ayuda a limpiar un poquito, a quitar las células muertas, que la piel se sienta suave, a hidratar, mejor dicho. Este agua nos promete todo. Le quito la tapa y viene protegido. O sea, todo viene muy bien protegido. Uy, huele más bueno. Tiene olor. Tenemos que tener en cuenta que los productos que tienen fragancia pueden ser irritantes para las personas que tienen piel muy sensible. Entonces para que tengan eso en cuenta, mi piel no es muy sensible. Pero se retinó el antier, entonces la piel sí queda un poco más sensibilizada. Vamos a ver si me arde. A mí no me gusta desperdiciar, por eso no uso un algodón. El algodón absorbe demasiado. Entonces lo que yo hago es que pongo un poquitico en mi mano y directamente ya me lo aplico con mis dedos. No me ardió para nada. Ni siquiera aquí que tengo un grano que me estripé. No arde, súper gentil. Me lo voy a aplicar en el cuello. Se siente bastante bien en la piel. Sí se empieza a sentir la piel un poquito más tonificada, como más gruesita. Sí se siente hidratada. La verdad me gustó mucho, me gustó este tónico. Vamos a ver cómo se comporta con el resto del maquillaje. Pero siento que sí hidrata. No se siente muy pegajoso, aunque uno sí la siente en la piel. Pero es cómoda pues y refrescante. Me gustó. Ahora vamos a probar este que es un primer. Y además tiene 50%, además tiene SPF 50, así que nos ayuda a proteger un poquito más del sol. Tengan en cuenta que esto no es un protector solar. Simplemente tiene protección solar, pero esto no funciona como protector solar porque tendrías que aplicar mucho producto y no se va a ver bien. Nos ayuda, sí, pero no es protector solar. Y dice que tiene un acabado radiante. Lo abrimos y así se ve su empaque. También me parece que se ve de muy buena calidad. Empaque de lujo. Bueno, tampoco de lujo. Empaque muy bueno. Lo abrimos y se ve como rosadito. Vamos a ver la textura. Es líquida. La textura es cremosita. Nunca había probado un primer con esta textura. Vamos a ver. Súper hidratante. Demasiado hidratante. O sea, súper, súper hidratante. También tiene un leve olor, pero no está muy grave. Pues no está muy potente el olor. Pero sabes que me gusta mucho como me deja el acabado en la piel. Se siente bastante hidratada, pero se siente como esa textura que hace que la base se adhiera muy bien a la piel y dure todo el día. Vamos a ver qué tal funciona. Me gustó la textura. Y ustedes pueden ver que es demasiado, demasiado hidratante, pero tampoco queda la piel grasosa. Ahora vamos con esta, que es la BB Cream de Purito. Esta es una marca súper famosa. Hace poquito tuvieron un problemón porque descubrieron que el protector solar de ellos no protegía tanto como ellos lo promovían. Pero es una marca muy buena y la gente la ha recomendado demasiado, sobre todo los expertos en cuidado de la piel. Espero que sea mi tono. El empaque de estos sí es súper diferente. Se siente que les importa el tema ecológico porque viene en este cartón, cartón ecológico. Ellos no testan en animales. Y así se ve la BB Cream. Me gusta el empaque, minimalista. Dice que da un aspecto saludable, que tiene una cobertura hermosa. Flawless coverage. O sea, no dice que tanta cobertura, sino que es una cobertura bonita. También tiene protección solar y es vegano, sin crueldad animal y no tiene fragancias. Eso es lo que les hablaba de esta marca. La recomiendan mucho. Los expertos en cuidado de la piel, por lo que les conté que las fragancias tienden a ser irritantes. Entonces ellos no tienen fragancia. El tono que voy a usar es el 23 Natural Beige. Y este también viene empacadito con este cosito. Eso está súper oscuro. No, eso no me va a servir. Ay, qué triste. Pero qué clase de color es esto. Está súper raro el color. En la cámara como que no se alcanza a ver si ven. Es como grisáceo. Bueno, como que se difumina. Pero este color está muy extraño. Voy a ponérmelo con mi brocha. Vamos a ver. Tiene buena cobertura. Pensé que no iba a tener casi cobertura. Y me equivoqué. Va a quedar toda gris. Tiene muy buena cobertura. Miren eso. Y me encanta que no tenga olor. Estoy súper sorprendida. La verdad, tiene muy buena cobertura. Muy bonita. O sea, literal, pusieron lo que era. Tiene una cobertura hermosa. Porque la piel no queda empastada. Pero alcanza a cubrir imperfecciones. Alcanza a emparejar el tono de la piel. Que es lo que al final queremos con una base. Sin que se vea demasiado empastada. Se ve muy, 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 muy bonito. Obviamente yo lo voy a sellar. Porque a mí no me gusta quedar tan brillante. Entonces voy a pasar con un polvo traslúcido. No aplicar corrector ni nada. Simplemente vamos a ver cómo se ve la piel. Sí, aplicamos polvo traslúcido. ¡Wow! La piel se ve hermosa. Dios mío. Qué pesar que no se vea mi tono exacto. Porque la verdad me gustó demasiado. Se ve demasiado linda la piel. ¡Wow! De verdad me encantó este BB Cream. Es que se ve demasiado lindo. Bueno, yo creo que es el conjunto de los tres productos que ya hemos utilizado. Que me dejó este acabado tan hermoso. No, es que la piel quedó. Pues te lo juro. Ay, no estoy impactada. Vamos con el siguiente producto. Que es el delineador. Y este es de la marca Moni. Dice que es a prueba de agua. Vamos a probarlo a ver qué tal. Ah, no. Este es de la marca McQueen también. McQueen, New York. Pero no sé por qué dice Moni. La verdad, el empaque de este muy normal. Si yo tomo el delineador también no se siente lujoso. No tiene casi peso. Entonces se siente muy normal. Si lo abro, así se ve la punta. Pero este no es de punta de espuma, sino que son pelos. Asimismo es el delineador de estila que es tan famoso que son como pelos. Voy a ver si te puedo mostrar. No es como una espuma, sino que son pelos. Como si fuera un pincel. Entonces es muy chévere también trabajar con este tipo de productos. Y vamos a ponerlo a prueba. Vamos a hacer un delineado. Súper negro. Súper fácil de trabajar. Bueno, ya se secó el delineador. Pero sigue brillante. Entonces el delineador no es mate. Es muy negro, muy fácil de utilizar. Pero ten en cuenta que no seca mate. Ahora vamos con esta pestañina. Que es de la marca Maccara. Así se ve la cajita. Y así se ve el empaque rosadito. Con la tapita Rose Gold. La verdad, todo está en coreano. Entonces no tengo idea si es a prueba de agua, si no es a prueba de agua. Voy a mirar acá en la página. Ok, la marca se llama Corinko. Corinko. Y dice que encrespa las pestañas. Que las deja largas. Pero no es a prueba de agua. Súper bueno. A mí personalmente no me gustan las de prueba de agua. Yo les he contado. Entonces, bueno, vamos a probar. A mí siempre me gusta oler las pestañinas. Pero esta no tiene un olor muy fuerte. Y bueno, así se ve. El aplicador es como en curvita. Y es en pelos. Tiene pelitos en vez de plástico. Personalmente también me gusta más cuando son pelos y no es plástico. Siento que me da más volumen. Y vamos a ver. Así se ve con una pasada. Bueno, la consistencia siento que es perfecta. Porque no es ni muy líquida ni muy cremosa. Entonces hace que la aplicación sea bastante fácil. Como siempre ya me manché el párpado. Siempre me pasa. Bueno, si tú me conoces, sabes que a mí me gusta aplicar bastante pestañina. Porque me gusta que queden bastante largas y con volumen. Pero siento que me está dejando grumos. Entonces vuelvo y paso el cepillo a ver si me las peina y las despega. Y debo decirles que es súper negra. ¿Qué pestañina tan negra? Demasiado. También la voy a aplicar acá abajo. O sea, es que de verdad creo que es una de las pestañinas más negras que he probado. Pero siento que me está dejando muchos grumos en las pestañas. Voy a pasar este pincelito a ver si mejora. Y bueno, ahí sí se ve un poquito mejor. Vamos con este. Me gusta que el pincel al principio sea muy delgadito. Porque así puedo lograr llegar a estas pestañas del inicio. Que son bastante difíciles de maquillar. No sé si me gusta o no la pestañina, la verdad. O sea, me gusta que es muy negra. Es súper negra. Pero siento que me las dejo un poquito grumositas. Ni sé, ni sé estoy segura. No sé si fue por la primera vez que la apliqué. Pero bueno, igual la voy a seguir usando. Y si les interesa saber si me gustó o no. En las historias de mi Instagram. Que si no me sigues, sígueme. Es arroba Andrea Mesamica. Pero ya les estaré contando. Y ahora vamos con los últimos dos productos. Que son estos dos. Cushion Tint. Así se ve. Es un tarrito que viene en vidrio. Y este también es un tarrito que viene en vidrio. Pero no sé cuál es la diferencia de los dos. Que son de la misma marca. Ok, ya sé la diferencia. Este, que es el que venía en la cajita negra. Es como hidratántico. Y este otro que venía en este empaque. Es mate. Como este es para los labios y para las mejillas. Entonces me voy a aplicar este en las mejillas. Y este en los labios. Ay, huele súper rico. Un olor como no muy dulce. Sino como medio ácido. Mmm, delicioso. Trae su aplicador. Súper cremoso. Demasiado cremoso. Se siente súper cómodo en los labios. Es un color muy bonito. No sé si en la cámara se está viendo bien. Porque yo acá viendo la pantallita se ve como naranja. Pero es como un rosado rojizo. Demasiado bonito. Y muy favorecedor, la verdad. Es completamente mate. Pero no es seco. O sea, se siente como si fuera un labial. Como de esos cremosos de toda la vida. Pero mate. O sea, que súper raro. Creo que nunca había probado un labial así. Demasiado cómodo. Obviamente transfiere. 100% transfiere. Pero es mate. Está divino. Ahora vamos a ensayar este otro. Que ese es el Cushion Tint. Lo abrimos. Y también trae como su aplicadorcito. Ahí lo hubiera aplicado antes de poner el polvo. Pero bueno, ni se me olvidó. Entonces me voy a poner... Me da miedo que vaya a ser muy pigmentado. Ese puntico y lo vamos a difuminar. Oh my God. Súper pigmentado. Hay que tener cuidado con eso. Pero difuminó muy bien y muy fácil. No me levantó el polvo abajo. Que eso es súper importante. A mí me voy a ensayar algo. Voy a tomar un poquitico de mi dedo. Lo voy a repartir en los dos dedos. La verdad es que sí se siente... Se siente seco. No se siente tan hidratante. Lo tengo que probar en los labios. Y a toquecitos lo voy a aplicar en mi párpado. Para dar un tris de color ahí también. Y se ve súper lindo. Y bueno amigos. Ya terminamos de probar todos estos productos. Me gustaría saber cuál te gustó a ti. Cuál te gustaría probar. Yo les voy a decir cuál fue mi favorito. Honestamente me gustó muchísimo el tónico. O sea, creo que las cosas de piel me gustaron demasiado. Esta prebase me pareció brutal. Si tienes piel seca o piel normal. Esta prebase estaba buenísima. O si tienes piel mixa para las zonas secas. Súper buena. Este también me gustó mucho. Porque me ayudó a que la piel estuviera muy preparada para el maquillaje. Y la baby cream. Dios, es que quedó la piel. Es que ustedes no saben. O sea, tengo la piel de mi sobrina de 5 años. Divina. Lástima que no di con el tono. Pero siento que se adaptó súper bien a mi tono de piel. Ustedes no creen. Porque yo soy un poquito más cálida. Y esto estaba como medio frío. Friongo. Pero siento que se adaptó súper bien. El delineador me pareció 1A. Súper fácil de utilizar. Súper negro. Súper bonito. Obviamente lo voy a seguir usando. Porque es waterproof. Entonces probablemente lo vaya a usar con mis clientas. La pestañina es la que no estoy segura si me gustó. O sea, es muy negra. Deja las pestañas súper negras. Demasiado. Pero siento que sí me dejó un poquito de grumos. Entonces la voy a seguir probando. A ver si la domo. Y logro aplicarme sin que me salgan grumos. En general está súper negra. Vamos a ver si mejoro la aplicación. Y por último tenemos estos dos tarritos. Que honestamente me fascinaron. Me pareció súper chévere el concepto que venga en este tarrito de vidrio. Por ejemplo, este. El que tengo aplicado acá. Que es este de acá. Es un tono mate. Que es muy bonito. Lo que me da asusto es hablar. Y que me pase esto. Porque como no seca. Entonces tiende a manchar. Es súper cómodo. Creo que nunca había usado un labial mate. Así de como es que ni se siente. Demasiado cómodo. Ay no. Me fascinó. Me fascinó ese otro. Miren. Ahora estoy desmaquillando. Me queda una manchita. Eso es lo que a mí más me gusta. Ahora ensayemos entonces este otro. Es que es súper cremoso. Mucho más difícil de aplicar. Porque es muy cremoso. Es demasiado denso. Y muy pigmentado. Pero este es el que les dije que era hidratante. Este no seca mate. Se ve súper lindo. No es súper provocativo. Pues imagínanos. Darte un beso con este lado. O sea. Es que les voy a mostrar. El nivel de pegajosidad que tiene. Se imaginen no darse un beso con esto. Creo que no le voy a dar un beso jamás. O sea. El labial está regio. Divino. El color está hermoso. Súper cómodo en los labios. Pero muy peligroso. Muy peligroso. Esto es para expertas en labiales. Pero siento que de acabado. Me gustó mucho más este otro que era el mate. Y bueno mis amores. Recuerden que en la descripción. Les voy a dejar el link a todos estos productos. Si te gustó este video. Regálame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Porque me encantaría que siguiéramos conectadas. Instagram y en TikTok. Estoy como. Andrea Mesa Makeup. Allí subo muchísimo contenido todos los días. Mi cuenta personal es. Andrea Mesa Tea. Allí subo fotitos de lifestyle y viajes. Y la de mi marca de cosméticos hermosa. Que tienes que conocer. Es. Arroba Ideal Cosmetics Co. También tenemos página web. Que es www.idealshop.com.co. Y te recuerdo que yo soy maquilladora profesional. Hace más de cinco años. Si creé un curso de maquillaje profesional. Social. Virtual. Lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. A las veces que tú quieras. También te lo voy a dejar en la descripción de este video. Para que tú vayas. Ingreses. Veas el programa. Y si te gusta. Te inscribas. Y realices el curso conmigo. Yo por ahora me despido. Te mando un besito enorme. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Les quiero hacer un pequeño update. Ya han pasado muchísimas horas. Y me estoy desmaquillando. Y la pestañina resultó ser súper potente. Súper a prueba de agua. Es que me la estoy pasando con agua micelar. Y no le hace absolutamente nada. Impresionante. También les cuento que el delineador se vio súper lindo todo el día. Y la piel me encantó. Me encantó. Creo que voy a seguir usando estos tres productos juntos para siempre. Chao.